Inventario 17BE10120 corresponde a un vehículo Peugeot 207 modelo 2008 color azul Presenta daño en la parte frontal del lado derecho Posible daño en la suspensión delantera derecha Se alcanza a ver ligeramente chueca la suspensión En un momento pasamos a detalle, su fascia delantera del lado derecho se encuentra tallada Posiblemente dañada Cuenta con su rejilla inferior rota Cuenta con su faro de niebla del lado derecho Alcanzamos a ver su emblema Aparentemente en buenas condiciones su cofre Presenta varios rayones del lado derecho Alcanzamos a ver la rejilla inferior como se encuentra rota Cuenta con sus dos faros de niebla Su faro delantero del lado izquierdo aparentemente en buenas condiciones Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver su motor aparentemente completo Cuenta con su batería, su caja de fusibles Cuenta con su computadora Cuenta con un filtro de aire no original El motor se encuentra demasiado sucio Presenta fugas de aceite en la parte superior Cuenta con sus depósitos del lado derecho Cuenta con aceite de motor Nivel correcto El aceite se encuentra demasiado sucio Demasiado quemado el aceite de motor Su marco radiador Su marco radiador del lado derecho se encuentra roto Alcanzamos a ver la tolva y su ventilador Pasamos a su costado izquierdo Cuenta con rines de aluminio Sus rines tallados Las llantas desgastadas Un 10% de vida Espejo izquierdo completo El parabrisas no se alcanza a ver estrellado La puerta delantera izquierda Presenta varios rayones Su faldón también rayado Presenta varias abolladoras Pasamos al interior Alcanzamos a ver vestiduras de tela Totalmente sucias No cuenta con tapetes El vehículo es estándar Cuenta con su módulo de estéreo original Interior trasero También se encuentra demasiado sucio Cuenta con su antena en el toldo Pasamos a la parte trasera Su fascia Presenta varios rayones Tapa cajuela dañada Alcanzamos a ver abollada la tapa cajuela Cuenta con sus emblemas Cuenta con la calavera izquierda Calavera derecha Rota su fascia Presenta varios tallones Del lado derecho Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver la pedacería del faro Cuenta con su gato Su llave de rueda Su gancho de arrastre Su llanta de refacción Su ring doblado La llanta se encuentra desgastada Un 10% de vida El ring trasero tallado Su llanta 15% de vida Su faldón La puerta tallada Presentan varios tallones Espejo derecho completo Carcasa rayada Su salpicadera prensada Totalmente dañada La suspensión Se alcanza a ver ligeramente chueca La llanta se encuentra totalmente desgastada Totalmente lisa Su ring ligeramente doblado Del lado derecho